Que bonita te miras No lo puedo negar Tienes un movimiento que me hace suspirar Cuando te veo que bailas Debes sacar andosa Quisiera estar contigo Que fueras otra cosa Baila, bailala Goza, gozala Mueve, muévela Mueve tu cinturita Un, dos, tres, pa' allá Un, dos, tres, pa' acá Mueve, muévela Mueve tu caderita Un, dos, tres, pa' allá Un, dos, tres, pa' acá Mueve, muévela Mueve la caderita Un, dos, tres, pa' allá Un, dos, tres, pa' acá Mueve, muévela Mueve la caderita Mueve, muévela Un, dos, tres, pa' acá, un movimiento que me hace suspirar Un, dos, tres, pa' allá Un, dos, tres, pa' acá Mueve, muévela Mueve la caderita Mueve, muévela Mueve, muévela Mueve, muévela